Bueno chicos, hoy vengo con una recomendación un tanto distinta a las habituales. Ya sabéis que normalmente suelo recomendar literatura juvenil sobre todo y algunos otros libros un poco más adultos que me gustan. Y ya sabéis que también últimamente estoy optando mucho por los clásicos, que sabéis que aunque estén un poco pasados de moda, y nunca mejor dicho, valen la pena. Bueno, en este caso no os traigo exactamente un clásico, pero os traigo algo parecido, a Paulo Coelho, Ale. Tiene una portada preciosa con esa chica que parece que está debajo del agua, desnuda, y como así mirando hacia arriba. Bueno, nos lo hace hoy de la Editorial Planeta, muchísimas gracias. Y bueno, antes que nada voy a proceder a contaros qué significa Ale. Ale es un cuento que escribió Jorge Luis Borges y que trata acerca de cómo el ser humano es incapaz de enfrentarse a la eternidad, a lo infinito. Y bueno, este libro tiene muchísimo que ver con ello porque nos cuenta la historia de, bueno, una persona que no sabe qué hacer con su vida, que quiere, que al principio está indecisa, no está quejumbrosa, lo único que quiere es deshacerse de todo y dejarlo todo atrás. Pero a medida que va pasando el libro, digamos que se va dando cuenta de una serie de cosas y bueno, pues no es que acabe haciendo sus sueños realidad precisamente, pero bueno, digamos que se acerca un poquito más a lo que digamos sería la doctrina de la felicidad. La parte de atrás nos dice lo que haces en el presente y cambiará el futuro. Decidir, cambiar, estar, ser, reinventarse, caminar, hacer, levantarse, experimentar, conseguir, desafiar, soñar, vencer, descubrir, reivindicar, comprometerse, pensar, creer, potenciar, preguntar, crecer, pertenecer y despensar. Ale, la nueva obra de Paulo Coelho nos invita a pensar, a pasar a la acción, porque llega un momento en el que sentimos la necesidad de plantearnos cómo vivimos nuestra vida, si estamos donde queremos estar y si hacemos lo que queremos hacer. Hay libros que se leen, Ale, se vive. Y es cierto que se vive, no es que me haya hecho replantearme mi vida completamente, pero ciertamente contiene una corriente filosófica que es la de, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Básicamente eso. Muy interesante, que realmente resulta muy interesante. Está escrito en presente, o sea, que podemos seguir la acción del protagonista en primera persona y en directo. Y bueno, el lenguaje es súper fluido, un lenguaje muy simpático de leer y de seguir. Yo el libro me lo bebí en una noche y bueno, es que es lo que os digo. Hay libros que realmente valen la pena, que se viven, que se leen y que no puedes despejarte ahí de él porque, bueno, podéis hacer una idea. Si me lo bebí en una noche, bueno. El caso es, os lo recomiendo encarecidamente porque realmente vale la pena. Paulo Coelho siempre vale la pena. En esta edición de la editorial Planeta, recordemos, bien aquí abajo, Planeta, pues nos viene atrás del todo una serie de recomendaciones que también son de Paulo Coelho. Son Valkyrias, el vencedor está solo, el alquimista, como el río que fluye, la bruja de Portobelo, el Zahir, Once Minutos, Maktou, el demonio de la señorita Prim, Verónica decide morir, Brida, Manual del Guerrero de la Luz, A orillas del río Piedra, Me Sente y Lloré, Otra vez otra edición del alquimista y El peregrino de Compostela. A mí me gusta mucho Paulo Coelho y casi todos los libros me los he leído de la biblioteca. La verdad es que me gustaría recomendaros otros libros como Verónica decide morir, que está muy bien. Es un replanteamiento completamente distinto de la vida, como todos los libros de Paulo Coelho. Bueno, espero que sigáis viéndome, espero que os haya gustado mucho este vídeo que es un poco distinto a los demás, por haberos recomendado un libro que es un poquito más adulto según como se mire. Y bueno, os espero en el próximo vídeo. Besos.